La región de la montaña, un fuerte aplauso para recibirlos. Y bueno, viendo la participación del Jardín de Niños Montessori. Buenas tardes, nosotros somos los alumnos y el personal docente del Jardín de Niños María Montessori. Les vamos a hacer una pequeña representación de dónde está ubicada la región norte. Vamos a empezar niños. La región de la montaña, un fuerte aplauso para recibirlos. Nosotros vivimos en el planeta Tierra. El planeta Tierra se divide en cinco, en cinco continentes. América, Europa, Asia, África, o Oceanía. Cuenten un aplauso, Fri, que se luche. Nosotros vivimos en el continente americano. Mexicano. Mexicano. Mi continente mexicano, se encuentra de pocos mexicanos. En la República mexicana, se encuentra en el estado de guerrero. En la República mexicano, se encuentra en el estado de guerrero. En el estado de guerrero. Se encuentra en el estado de guerrero. Atlántico. Aplausos. Centro. Morte. Y montaña. Nosotros nos vamos representando la región montañana. Fuerte el aplauso para la región montañana. Gracias. Una de las siete regiones precisamente en nuestro estado de Guerrero, geográficamente, nos ubicaron en los chiquitines, a sus maestros y a todos los niños. Un fuerte aplauso para que se escuchen.